Gracias. 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 La razón por la que en algunos casos se les dificulte entrar es debido a que cuando ustedes quieren accesar al examen, lo que pasa es que les está pidiendo, él en este caso, la autorización.. Abre la ventana, ¿no? Y le di se usted no puede ingresar si no tiene la autorización de la persona quien diseño el documento, palabras más, palabras menos. Bueno, esa pantalla sale por una razón. La razón es que cuando abre otra pantalla, si ustedes dentro de su dispositivo, llámese laptop, tablet o celular, si anteriormente ustedes manejaban una cuenta personal de Google o la cuenta del trabajo o la cuenta de la familia o qué sé yo, por lo regular hay una cuenta que es la que se queda por default, por decirlo de alguna manera. Entonces, al abrir una nueva ventana, se abre con esa cuenta por default. Recordemos que la cuenta UNT viene siendo una cuenta adicional de Google. O sea, la base de datos que maneja UNT es por parte de Google. Por lo tanto, lo toma como si fuera una cuenta adicional de esa misma red, ¿no? De Google. Entonces, les vuelvo a repetir, cuando abre la ventana, por default abre con algún otro perfil o algún otro usuario que no es UNT, por lo tanto, no los va a dejar ingresar al examen. ¿Qué sucede? Bueno, ya sea que en el momento ustedes cambien el usuario ahí en esa misma ventana o que nuevamente la cierren e intenten abrirlo. A lo mejor a alguno de ustedes les pasó. A lo mejor a alguno de ustedes fue la persona que me mandó un mensaje en el transcurso de la semana o ese mismo día del examen. Entonces, esa es la razón. Y desgraciadamente yo como maestra, pues no puedo hacer gran cosa porque pues ahora sí que los que tienen, digamos, la oportunidad de estar cambiando el usuario son ustedes porque ustedes tienen la cuenta y ustedes tienen su, en este caso, su contraseña, ¿verdad? Entonces, lo que les digo a los muchachos, y discúlpenme porque a veces podrán pensar que no se les quiere apoyar, pero eso ya es trabajo o es más bien labor que les correspondería a ustedes por la razón que les comento. Bueno, ustedes tienen su propia contraseña personal y su propia cuenta. Entonces, ahí no queda de otra más que estar constantemente probando hasta que los dejen entrar. Pero cuando pase ese problema, como les repito, esa es por lo regular el 99.99% de la causa que abre con otro usuario. Si ustedes quieren entregar tareas y demás en Classroom, no van a poder ingresar con otro usuario que no sea UNT. Para todo lo de la escuela necesitan cuenta UNT. Si ustedes tienen problema con esta cuenta, les sugiero que por favor, cuanto antes, acudan con la persona encargada de su campus o en su momento después de la clase les voy a subir la información de los números de teléfono que les comento para que cuanto antes arreglen esa situación. Porque es bien importante que todas las tareas y exámenes estén en Classroom para poder ser tomadas en cuenta y evaluadas. Por si en algún momento dado se necesita alguna aclaración con respecto a alguna calificación, nosotros como maestros, ¿verdad? Pues esa es nuestra evidencia para saber o para demostrar que cumplieron o no cumplieron o sacaron tal calificación en algún examen. Entonces, por favor, les pido de la manera más atenta que si ustedes detectan algún problema a la hora de ingresar, mandar tareas y demás, ya sea que lo corroboren, obviamente, en primer lugar conmigo y ya posteriormente, si yo no tengo la solución, pues yo podré en algún momento orientarlos. O, como les vuelvo a repetir, con los teléfonos que les voy a pasar. Ahora bien, las tareas todas tienen que ser en la pestaña en donde se les solicita. Porque hubo una personita que me las dejó en el tablón y créanme que para mí es complicado como maestra, porque no nada más tengo ustedes de alumnos y luego con dos materias. Entonces, tengo más alumnos, es un poquito complicado estar buscando el tablón y luego en los trabajos de clase y demás. Entonces, yo les pido de favor que cada tarea me la pongan, por favor, en la pestaña que corresponde. Si es de administración, en administración. Si es de organización, perdón, de estructura, póngamela en estructura, por favor. Recuerden que nosotros llevamos dos clases. Bien. Habiendo dicho esto, si hay alguna duda con respecto, con mucho gusto, podemos hacerlo en privado. Sí, dime, Eréndira. Es una duda que me quedó a mí. No sé si hay algún problema que haya enviado los trabajos en PDF. Ah, no, al contrario. Está perfecto. De hecho, es lo ideal, que se manden en PDF. Y si, por ejemplo, me preguntaba por ahí a alguna compañera, si son a mano o son a computadora, como ustedes gusten. Si son a mano, pues obviamente serían las capturas del cuaderno en un archivo, ya sea si ustedes lo quieren hacer en Word o en PowerPoint. Y posteriormente, este, pasarlo a PDF para que lo suban. Sí, o sea, sí les voy a pedir, si son capturas, no me las manden así tal cual como capturas. O sea, que sean un solo archivo para que en un solo archivo yo las pueda revisar y no estar buscando imagen por imagen. Entonces, sí, de favor, les voy a pedir eso. Sobre todo para el proyecto, les dije que se los iba a dar en estos, en la semana pasada, por alguna situación técnica no pude. Se los voy a dar en estos días. Igual, se les aseguro que no se les va a hacer tan complicado. Lo estoy viendo de una manera que sea bastante simplificada. Probablemente sean algunos casos. Y bueno, este, ¿qué más, qué más? Otra aviso bien importante, chicos. Por ahí en el tablón hace un rato les puse un aviso. Bueno, el miércoles 16 de septiembre, debido a la fecha, ¿verdad?, que se conmemora ese día y debido a que ya estaba calendarizado anteriormente como día festivo o día de azueto, no se va a transmitir clase hasta el jueves 17. Repito, no va a haber clases virtuales el día 16, el miércoles 16 de septiembre, no va a haber transmisión hasta el jueves 17. Es decir, al día siguiente, en el mismo horario vamos a manejar. Ese mismo día vamos a presentar la clase que tenemos que presentar el miércoles y ese mismo día aplicamos el quiz correspondiente a la semana. Por favor, para que estén bien atentos y para que no se les olvide de checar ahí en el tablón, por favor. Vamos entonces a continuar. Me gustaría dedicarle unos 10 minutitos a lo que fue la tarea. Por ahí les puse un link. Les pregunté la semana pasada si tenían la oportunidad de poder ver una película. Más o menos era como de hora y media. Y les puse un link de una película que se llama El Señor de las Moscas. Entonces, por ahí todavía tengo, obviamente no les pude revisar antes esperando a que todos tuvieran su, o la mayoría o los que estuvieran haciendo la tarea para darles la oportunidad de revisarlas todas en conjunto. Pero vi con agrado que la mayoría cumplió y eso está muy bien. Ahora, ¿por qué esta película? Bueno, yo la verdad es que la he visto, si acaso, tres veces. Pero en el, en estas tres veces para mí sí ha sido bastante, híjole, bastante fuerte la película en sí, ¿no? Sobre todo por, estamos hablando de que los protagonistas eran niños, ¿no? Bueno, estamos hablando que es una novela de William Goldstein, publicada en 1954. Dice aquí que se considera un clásico de la literatura inglesa de posguerra. Si se dan cuenta, los niños eran internos de una escuela y pues bueno, creo yo que la mayoría de ustedes hicieron la tarea, entonces no cuenta como spoiler, ¿no? Este, tienen este accidente que los dejan, este, varados en medio de una isla desierta. Y pues aquí se observan muchas cosas que son bien rescatables, chavos, bien, bien rescatables. Tanto para el contenido que estamos viendo en esta materia, como inclusive para la otra. ¿Qué pasa? Voy a, por ahí les voy, les hice unas preguntas con respecto al mismo, a la misma trama de la película. Pero obviamente, este, obviamente basado, ¿verdad? En el contenido de cada una de las, de las materias. De las preguntas más, que considero yo más importantes en cuanto a esta materia, con respecto al material que vieron, puse aquí la última. Dice, de acuerdo a tu criterio, ¿cuál fue la falla en el proceso de administración? Como hemos hablado anteriormente, la administración, aparte de que como ciencia, ciencia es algo prácticamente nuevo. Estamos hablando del siglo pasado, cuando ya empezó a haber escuelas de administración, como lo vimos muy brevemente, empezaron a haber estudiosos sobre esta ciencia. Sin embargo, la administración como práctica viene desde nuestros antepasados. Lo vimos en una referencia histórica, lo vimos desde la aparición del hombre en la tierra, que empezaron ellos a organizarse de un modo que les permitió ser más, administrar más los recursos, por decirlo de alguna manera. Ellos no sabían que estaban llevando a cabo la administración, sin embargo, estaban dando los primeros pasos o las bases para la formulación de estudios posteriores. Al igual que también hemos comentado, la administración está presente desde que ustedes y desde que yo nací. Nacimos en un lugar, la mayoría, en un lugar que tiene o en un hogar que tiene un modelo de administración en la que a lo mejor está encabezada por mamá o por papá o por ambos o por el tío o la abuelita. Sabemos que tenemos diversidad y pues hay en el mil tipos de familia, ¿verdad? Y de modelos de administración dentro de una familia. Bien. ¿Qué pasa en esta trama con respecto a la administración? ¿Cómo fue que ellos empezaron a administrar? ¿Alguien que quiera participar, por favor? ¿Está por aquí Alexandra? A ver, adelante. Sí, aquí está. ¿Cómo hago la pregunta? Disculpa. De acuerdo a tu criterio, ¿cuál fue, qué falló en el proceso de administración que quisieron implementar ellos? Yo siento que a la vez fue lo que es la comunicación o la organización, porque no hubo en sí una organización completa, ya que muchos estaban en contra de lo que decía, pues ahora sí la autoridad, que era el niño que dejaron a cargo. Siento yo que fue eso más lo que falló allí, que no hubo como una unidad. Así es, muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar algo diferente a lo que comentó Alexandra? A ver, sí, dime Liliana. Pues como la compañera dijo, no eran íntegros entre sí, por lo tanto no podían llevar a cabo las actividades que querían. Además de que había una rivalidad con Ralph, que era el líder que decidieron por parte del otro chico, Jack. Muy bien. ¿Alguien más que quiera aportar? Sí, Cristian. Bueno, mi opinión fue de que no supieron organizar bien y por consecuencia hubo una división. Y la división, los que se separaron cometieron varios errores, hasta notaron a unos niños, dos niños creo. Pero lo principal no se supieron organizar bien. Ok, perfecto. Muy bien. Gracias, chicas. ¿Carlos? Sí, maestra, buenos días. Buenos días. Lo primero que pasó ahí fue que ellos se implementaron, ¿verdad? Ellos se organizaron y por medio de la caracola se estaban comunicando. Lo malo es que ahí comenzaron ideas distintas de cada personaje. Comenzaron ya a enfatizar, como lo que usted nos estaba mencionando. Que cuando tiene uno varios jefes, pues a veces no funcionan las cosas. Ni tienen que seguir a un líder. Eso fue lo que los llevó a que se dividieran. Porque ya no les gustaron las cosas que decía uno y se fueron con el otro. Eso es lo que yo entendí como la administración que hacen en algunas empresas. Que a veces te ponen dos jefes, tres jefes. Y si a veces no te parece lo que dice un jefe, te acomodas a lo que dice el otro y salen las cosas mal. Muy bien, muy bien. Gracias, Carlos. Bien, en realidad son muy interesantes los puntos de vista de cada uno de ustedes. Como les digo, no les pretendo calificar si están bien o están mal. Al contrario, respeto mucho sus puntos de vista. Inclusive, considero que algunos de ustedes pueden tener algunos que a lo mejor no se hayan tomado en cuenta anteriormente. Por lo tanto, es correcto lo que cada uno de ustedes externa. Bien, lo que sí tuvieron, yo creo que mucho en coincidencia, fue la cuestión de que ahí lo que faltó fue la organización, más que nada. Los administradores, como ejemplo, como figura que ya vimos, que la definición, ¿verdad?, no pudieron o no hicieron bien su trabajo. Bien fundamental lo que dijo ahorita Carlos, el hecho de la rivalidad. De hecho, eso va a ser alguno de los temas que vamos a ver, si no es en esta materia, es en la que sigue. Lo que es las guerras del poder, ¿sí? Que tanto hemos visto y tanto hemos sufrido, a veces hasta en la misma familia, ¿eh? Eso ocurre en cualquier organización de cualquier tipo de organización social, familiar, política, etcétera, ¿bien? Ahora, también dentro de lo que vimos, no había objetivos muy claros. Entonces, fíjense nada más una cosa, a mí lo que me pareció por demás cruel, por demás crudo, es saber la manera en cómo un grupo de niños perciben, digamos, las actividades de los adultos. En este caso, la organización, la administración de ellos, ¿no? Al saberse en un lugar en donde probablemente no los vayan a rescatar, este, aparte, vaya, al ser niños, ellos tenían, pues, obviamente, temores, pues, de niños, vaya. Y en este caso, lo que pensaban del animalito este, ¿no? Que era un demonio, demás y demás, y que al final de cuentas, pues, venía siendo un animalito de ahí, de esta región, ¿no? Pero, ¿cómo se va distorsionando, chicos? ¿Se dan cuenta cómo se va distorsionando lo que es el concepto de organización, el concepto de administrar? ¿Por qué? Porque mientras algunos estaban de acuerdo en hacer lo correcto, entre comillas, conforme al ejemplo de los adultos, había otra persona que tenía, digamos, la intención de ir más allá de eso, ¿no? De experimentar, de ser rebelde. Digamos que esta novela nos muestra dos partes que yo creo que uno mismo, este, puede llegar a tener. Tanto la cuestión de ser, sí, una parte fundamental o la intención de ser parte de una, de una administración, de una organización, en este caso, como la parte también rebelde de decir, bueno, pero ¿por qué lo voy a hacer si lo dice él, no? O sea, yo voy a hacer a lo que yo quiera y, pues, voy a ver qué consecuencias trae, ¿no? Como una parte de experimentación, ¿no? En nosotros mismos. Entonces, este, pues, obviamente, como dice el compañero, hubo ahí la rivalidad y, pues, los que quisieron ir salvando de los buenos se fueron al bando de los buenos y los que quisieron ir salvando de los malos, pues, se fueron al bando de los malos. Sin embargo, ellos no lo ven de esta manera, ¿no? Y ya empieza una, una, este, persecución casi criminal, ¿no? Sin querer ellos llegaron al punto de recrear la, este, digamos, ese proceso de administrativo tal cual, de quererlo hacer, digamos, de una manera impecable, de una manera, este, correcta o de una manera a como hubiese sido lo ideal. Como fue distorsionándose todo hasta que los chicos, ¿verdad?, que se consideraban los buenos de la historia, pues, empezaron a sentir amenazados. No nada más en sus ideales, sino en su propia vida por parte de los otros miembros. O sea, la verdad es que es una historia bastante, bastante, este, ¿cómo les diré?, estresante a mi gusto, la verdad, pero refleja fielmente lo que, lo que uno como ser humano es. O sea, ¿qué pasaría tú como parte de una sociedad? Tú tienes que reaccionar de alguna manera, ¿por qué? Porque hay lineamientos, reglas, hay, tienes ahí un ejemplo de organización y la administración te impuso tales reglas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si tú vivieras en un lugar donde no existe esa administración, donde no hay una organización establecida y tú la tienes que implementar? Entonces, ahí sí viene, digamos, el poner en práctica todo lo que has aprendido y el aplicarlo, ¿no? No nada más es, es, este, lo teórico, sino lo práctico. Entonces, para quien no lo ha visto, no tuvo oportunidad de verlo, este, yo les recomiendo. Inclusive, el libro, ya saben, como en toda película hay un libro, el libro está mucho mejor, mucho mejor. Para aquel que quiera tener el libro en digital, este, me avisa y yo se los, se los subo a la biblioteca virtual para que de ahí lo puedan accesar. Está muy, muy, muy bueno. Bien, habiéndole dedicado este espacio a la tarea y alguna de sus opiniones que la verdad me parecieron todas bastante interesantes en cuestión de la organización, que fue uno de los temas que vimos la semana pasada. Esta semana vamos a empezar a ver otro tipo de, de, este, de entes, ¿no? Sabemos que, eh, eh, está el ente de la organización, ¿verdad? Que puede ser, como les vuelvo a repetir, social, familiar, eh, de, de, cultural, deportiva, política y demás. Lo vimos con todas sus, este, con todos sus matices, por ejemplo, en, en este ejercicio que vimos de la película. Vimos el proceso administrativo, este, cómo, cómo se plantea un, un proceso que nos va a llevar hacia una meta definida que queremos como organización. Eh, vimos también, obviamente, eh, empezamos desde las raíces, ¿no? Con la, con algunos conceptos básicos para poder, eh, seguir adelante, como lo es a la administración, los administradores y demás. Bueno, el día de hoy vamos a ver otro, otro ente que si ustedes todavía no están, eh, digamos, o no forman parte de, en algún momento ustedes lo van a tener que hacer, que es la empresa. Dentro de la empresa vamos a ver la administración de la empresa, vamos a ver el día de hoy las áreas y el departamento de contabilidad. Bien. En lo personal, siempre he visualizado una empresa como si fuera una persona. Una persona, eh, ustedes saben que, eh, necesita de sus órganos, ¿verdad? Para poder tener un funcionamiento óptimo. Es decir, necesita de un cerebro, necesita de un corazón, necesita de un sistema digestivo, de un sistema nervioso, de un sistema circulatorio, demás. Para poder tener un, un, un óptimo desarrollo. En el caso de una empresa es muy similar. Necesita de varios departamentos, mercadología, necesita de, este, de, eh, finanzas. Necesita, obviamente, de una gerencia, que es, digámoslo como el cerebro. ¿No? Eh, necesita de, este, dependiendo del giro, un departamento de ventas, un departamento de compras, recursos humanos y demás. Entonces, es bien importante. No podemos hablar de una empresa sin tomar en cuenta, obviamente, la administración. ¿Verdad? Porque es de ahí donde sepa, donde partimos todo, ¿no? La administración por parte de la gerencia y después, este, como cascada, que llegue hacia los mandos más bajos. Bien, vamos a empezar a ver todo, toda esta cuestión de la empresa. Vamos a ver primero qué es una empresa. Por favor, Arelia Alejandra, ¿me puedes leer el primer, eh, la primer viñeta? Ok. La empresa nació para entender las necesidades de la sociedad, creando satisfacciones a cambio de una retribución que comprenderá el riesgo, los esfuerzos y las inversiones de las empresas, de los empresarios. Ok, muchas gracias. Hasta ahí está bien. Bien. Entonces, sabemos por este primer párrafo, lo que acaba de leer la compañera, que esta definición de la empresa nace a partir de necesidades de la sociedad. ¿Cuáles son las necesidades de la sociedad? Por ejemplo, hay una empresa, digamos, que se dedica a la venta de productos farmacéuticos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nació a partir de una necesidad de su comunidad, por obviamente por los productos farmacéuticos, ¿no? Entonces, por eso se decidió abrir una empresa de este tipo. Ahora, ¿qué sucede con las personas que están dentro de esta empresa? Bueno, ellos hacen funcionar, en este caso, todos los engranes que necesita esta empresa para poder subsistir y para poder obviamente obtener ganancias y llegar a los objetivos ya establecidos. Y estos, a su vez, ¿qué hacen? Bueno, a su vez, para los que están dentro de la organización o de la empresa, pues los retribuye con un sueldo, con una compensación que nosotros llamamos sueldo, salario, honorarios, demás. Bien. ¿Qué sucede también con los que están afuera de la empresa? Las personas que están afuera de una empresa, que no son trabajadores, también tienen una retribución por parte de la empresa. En este caso, hay muchas empresas que tienen lo que es un compromiso social. ¿Qué es este compromiso social? Bueno, hay algunas empresas que debido a su misión, a su visión, a sus valores, están comprometidas con una causa. Puede ser la causa del medio ambiente, puede ser causas sociales, como por ejemplo, dar alimentos a los desprotegidos. Puede ser una causa, como ahorita, ¿no? Una causa de salud, ¿verdad? A lo mejor hacer donaciones de cubrebocas, ¿verdad? Que son también, en cierta forma, retribuciones que da la empresa a todas aquellas personas que forman parte de su comunidad, que no son trabajadores, pero que forman parte de su comunidad, como un tipo de agradecimiento. ¿Por qué? Porque les permiten funcionar de manera óptima dentro de su comunidad. Le repito, a lo mejor no todas las compañías pueden darse el lujo de hacer este tipo de retribuciones, ¿verdad? En especie. Y habrá otras que, a lo mejor, como van empezando, pues no pueden darse a lo mejor este tipo de lujos o de apoyos, ¿no? Pero hay otras, sobre todo las empresas medianas, grandes, que tienen políticas de apoyo a la comunidad, ¿no? Que les vuelvo a repetir, no son dirigidas precisamente para los trabajadores, sino para el público en general, sobre todo, pues los que viven en una zona cercana a la empresa, ¿verdad? Pero que ellos lo toman como una retribución. Entonces, la empresa es un ente económico necesario en la sociedad, este, es importante como en la economía, obviamente. Y bueno, les vuelvo a comentar, hay de diferentes tamaños. Entonces, aquí nos dice en el siguiente párrafo que ya las funciones de la empresa ya no se limitan a las mencionadas antes, lo que hemos visto. Sino que dice que al estar formada por hombres, obviamente hombres englobando los dos sexos, hombres y mujeres, la empresa alcanza la categoría de un ente social con características y vidas propias que favorecen, perdón, el progreso humano, al permitir en su seno la autorrealización de sus integrantes y al influir directamente en el avance económico del medio social en el que actúa. Lo que venimos diciendo. O sea, tanto, tanto favorecen a los que trabajan dentro de la empresa como a los que están fuera de ellas. Y obviamente la empresa, conforme va creciendo, quiere ver también a sus integrantes, verlos crecer. ¿Por medio de qué? Bueno, por medio de capacitaciones, por medio de ascensos, por medio de bonos, ¿verdad? ¿Ustedes en algún momento dado, si tienen la oportunidad de ser administradores, se pueden dar cuenta que no nada más hay estímulos económicos, como ya lo habíamos hablado en otras ocasiones con respecto a la motivación? Sino que puede haber estímulos inclusive hasta, digamos, una felicitación o, por ejemplo, en algunas compañías, sobre todo las transnacionales, manejan mucho lo que es el empleado del mes. Y aunque en algunas ocasiones va acompañado de un pequeño bono, en otras, pues solamente es el reconocimiento, ¿no? Y a veces eso hace que la autoestima del empleado crezca. Y al crecer, al estar bien el empleado, créanme que su trato hacia el cliente va a ser mucho mejor. Bien, vamos a lo siguiente. Aquí les puse dos definiciones, digamos, las más formales, entre otras, que hay para la empresa. ¿Sí? Por favor, voy a pedirle a alguno de ustedes que me… Nayara, por favor. Nayara, Marta, si me puedes leer la primer viñeta. Sí. Dice, diccionario de la Real Academia Española, a entidad integrada por el capital y el trabajo como factores de producción y dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos y la consiguiente responsabilidad. Ok, muchas gracias. En el caso de esta otra definición de José Antonio Fernández Arena, nos dice que es la unidad productiva o de servicio que, constituida según aspectos prácticos o legales, se integra por recursos y se vale de la administración para lograr sus objetivos, ¿sale? Entonces, eso es lo que formalmente es la definición de una empresa. ¿Alguna duda hasta el momento? Ok, vamos a lo siguiente. Bien, a lo mejor ustedes no lo pueden apreciar correctamente por el tamaño de la letra. Sin embargo, ya al momento de que ustedes vean el material en PDF, el que les va a aparecer al final de las clases, ya lo van a poder visualizar un poquito más. Desde la primaria nos han enseñado que hay distintos tipos de empresa, ya sea por su actividad o giro. Y tenemos obviamente las más, en este caso, las más importantes. Entonces, aquí nos dice que las empresas pueden clasificarse de acuerdo a la actividad que desarrollen. Y en este caso son tres tipos de actividades. Tenemos las industriales, las comerciales y de servicios, ¿sí? Que son tres tipos. Obviamente, uno tan importante como el otro. Y bueno, le voy a pedir por favor a Leslie Berenice, si me puede leer por favor la definición de industriales. Ah, que vendría siendo producción de bienes y todo, ¿sí? Exactamente. Ok. Producción de bienes mediante la transformación y o extracción de materias primas. ¿Y leo lo otro también? ¿Los dos? Sí, sí, también. Ok. Extractivas, explotación de recursos naturales renovables o no renovables. Manufactureras son empresas que transforman las materias primas en productos terminados. Empresas que producen bienes de consumo final. Empresas que producen bienes de producción. Ok, gracias. Bien. De acuerdo a lo que leyó su compañera en cuanto a las empresas industriales, pues son aquellas que transforman un producto, digamos, o materias primas en un producto final o en un producto que a su vez va a servir como materia prima a otro más, ¿sí? Ok. Recordemos que hay algunos productos, por ejemplo, los que son muy industrializados, como los plásticos, que requieren de dos o tres transformaciones o algunas transformaciones para que pueda llegar a tomar esa forma o ese uso que se les quiere dar finalmente. Por ejemplo, en el caso de los plásticos, no sé ustedes dónde se conecten. Yo me conecto del sur de Tamaulipas, específicamente en Altamira. Y aquí en Altamira tenemos un puerto industrial y tenemos un área también donde hay, o donde se concentra un buen número de empresas dedicadas a la transformación. En este caso hay una que se dedica a elaborar aquella materia prima que es indispensable para la fabricación de plásticos, el PVC y demás. Entonces, ellos elaboran este PVC como en cápsulas o se les llama también en granillo, que son como si fueran bolitas o en pellets, se les llama también, que son bolitas. Que estas a su vez, sobre todo hay una compañía, me parece, en Puebla, que se dedica a comprar estos pellets y ellos a su vez se encargan, por ejemplo, de darles un proceso, de inclusive darles un color, de ajustarlos o de fundirlos más bien y de ajustarlos a un molde para que a partir de este proceso ellos obtengan finalmente productos elaborados en plástico. Dentro del PVC, pues hay diferentes grados. ¿Por qué? Porque hay productos terminados que se utilizan con fines alimenticios, o sea, a lo mejor para contener algún tipo de alimento dentro de ellos, para ponerse a la venta, o algún líquido, algún refresco. También para, u otros más como envases o como palanganas, de esas que se utilizan en casa o demás, ¿no? Hay diferentes usos para los plásticos, en este caso para el PVC. Entonces, como les digo, esos son básicamente las industrias o las empresas más bien que se denominan como industriales. Por favor, Isabel, Isabel Bielma, si me puedes por favor leer la siguiente, que son comerciales. Comerciales. Mayorista cuando efectuaban ventas a gran escala a otras empresas. Monitoristas o detallistas son las que venden productos al menudeo, es decir, a menor calidad, cantidad. Comisionistas venden mercancía y los productos les dan a consignación percibiendo una garantiza o comisión. Ok, gracias Isabel. Bien, lo que les acaba de leer su compañera en sí son las características que pueden llegar a tener una empresa dedicada al comercio. Nos dice aquí que estas empresas comerciales son las intermediarias, les decía yo, entre productor y consumidor. Y bueno, la compañera les leía tres tipos de empresas comerciales, los mayoristas que son aquellos como tipo tiendas Sam's, Costco, City Club. Inclusive hay algunas empresas que se dedican o que son más bien del tipo industrial que también tienen, digamos, un área dedicada a comercializar sus productos para el consumidor final. En el caso de los minoristas o detallistas, pues, tan simple como es el tendero, como es una tienda de autoservicio, como es el Oxxo, como son, dependiendo de, obviamente, del producto que estemos buscando, son aquellas tiendas que se dedican a poner ya a su disposición, que tienen un establecimiento físico que se dedican a poner a su disposición, pues, aquellos consumidores finales, ¿no? Que no requieren, digamos, ventas a grandes escalas. Y los comisionistas, pues, son aquellos que representan una marca, representan un producto y van ofreciéndolo, este, de una manera más personalizada a posibles clientes, ¿no? A un mercado de acuerdo a un tipo de segmentación ya hecha. Bien, estamos por acabar esta sesión, chicos. Vamos a terminarla ahorita. Y, por favor, hay que estar pendiente de la segunda sesión para poder ingresar. Gracias, chicos. Se los veo en un ratito más. Y, por favor, hay que estar pendiente de la segunda sesión para poder ingresar. Y, por favor, hay que estar pendiente de la segunda sesión para poder ingresar.